e hola hola qué tal cómo están aquí karma otra vez esta vez vamos a hacer una pequeña visita al maestro cuerpo vamos a estar yendo con estos perjotas porque necesito 8 plumas de cuerpo de nuestro cuerpo estoy tratando de hacer de craftear la capa del maestro cuerpo obviamente y tengo tres plumas ayer tenía una nada más en el inventario fui a la mazmorra y lo mate drope una y lo liberé en la arena y saqué otra yo no sabía que se sacaban una por maestro cuerpo entonces por lo que veo son 10 no 8 este necesito otras 7 entonces voy a pasar la mazmorra probablemente tres veces lo mato tres veces en arena y voy a tener que comprar una más una extra para poder tener las 10 que es lo que me falta y este hacemos la car la capa cuervo capa y la vamos a estar dropeando este perdón majeando voy también a llevarme estos pejotas ayer me llevé a las abuelas y tardé como una hora o más en encontrarlo y en matarlo porque las abuelas realmente no me no me ayudaron mucho entonces voy a estar yendo con estos pejotas yo espero que si me drope la pluma espero que no tarde mucho sólo llevo 7 pejotas tenía aquí camas 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 sólo llevo 7 pejotas y este voy a ver si me la dropea si no me la dropea la primera voy a tener que llevar una o dos abuelas entonces vamos a ello voy a acelerar el vídeo aquí en el recorrido porque es un poquito largo y ahorita regresamos bueno hemos llegado aquí vamos a entrar a la mazmorra y vamos a buscar al maestro cuervo la vez pasada ayer que lo pasé estaba en la undécima o duodécima no recuerdo sala lo voy a checar y para no buscarlo tanto y entramos ahí también falta que aparezca y porque como si tarde la verdad yo creo que se está unida tal vez en otro lado entonces igual voy a revisar el vídeo y vamos a ir ahí a ver si sigue ahí y si vino alguien más pues ya ni modo lo vamos a tener que buscar por toda la mazmorra entonces déjenme checar el vídeo y ahorita continuamos no me parece que si lo borré entonces vamos ahí creo estar seguro más o menos de dónde pero pues vamos a buscarlo ahí primero y después seguimos con las demás salas concentrar afortunadamente estos pues como no los traje vinieron las abuelas sólo se gastaron ya ver con ellas ellos todavía tienen ya ver entonces tengo tres oportunidades para entrar pero lo voy a matar con dos grupos van a ser de 4 y 3 porque tengo la captura de armas con dos con el locra y con la eni entonces vamos a hacerlo así para poder aprovechar al máximo la entrada aquí vamos a ir primero a la me parece que era una de estas un décima o duodécima pero una de estas dos entonces lo que voy a hacer es ir para abajo ya saben que para ir para abajo hay que matar a los a los que están en la jaulados y para ir a la derecha hay que matar a los a los zorro guapos me gusta mucho este mob el zorro guapo es de mis favoritos entonces bajamos dos y luego como matamos a los zorro guapos para ir acá vamos a empezar vamos a acelerar también el vídeo de quien estos en los guapos y en los y en los bebedores para que no sea tan aburrido sabana 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 Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están aquí otra vez? Yo, bueno, afortunadamente lo encontramos, está aquí en la sala esta de abajito, en la segunda sala, quinta sala, segunda para mí, pero sí, ya lo encontré, entonces vamos a proceder a separar el equipo, vamos a ir así, así se va a ir acá con estos, hasta él se va a ir para acá, ariel de este lado. Vamos a mandar a la osa aquí, y es aquí, yo creo que así va a ser el equipo, se va a hacer de esta manera, es nivel 180, entonces listo, dos gemas de nivel 200, voy a dejar esto aquí, para la eni. Y vamos a hacerle así, entonces, Arceus, agarra esta, y listo, vamos a comenzar, en un momentito, vamos a ponerlo aquí. Ahora, lo que no sé es si, haciendo esto, vuelve a spawnear aquí, o se va para otro lado, entonces vamos a procurar matarlo rápido. Y así, así, esto, tiene 5pm, 1, 2, 3, 4, 5, quisiera matar a este primero, pero me da miedo que se me aviente, entonces vamos a tirarle algo hasta. Como no traigo dagas, y como yo voy a capturar, voy a procurar quitar pms, y bajarle a los demás metros. Como pueden ver, pues no lo, no lo esquivó, voy a llevarle a este, vamos a quitarle PA a este, porque no sé con cuál, con cuántos PA tira el chiringuito, que es el que hace daño, digo, el que se hace resistente, vamos así, la osa, ay, se puede estar por acá, 6, 6, 6, 4, 8. Bueno, ya estamos aquí, entonces, solo el cruji, vamos a tirarle un buen crujidor. Ah, si lo esquivó, sí, porque tiene como 150, efectivamente, 150 y uno de ahí. Baja, ¿cuánto le bajó? 180, muy bien. 90, sigue a Astrid, vamos a ayudarle aquí, porque este tiene 64, 8. No se tiró el chiringuito, así que ese es bueno. Vamos a... A ver, ¿cuántos tiene? 5. Aquí, no necesitaría pegarle mucho. Vamos a ayudarle al crujidor, entonces. Para más sencillo. Ay, mira, aquí se me acercó a este ya. Bueno, este ya está muerto. Ay, me pasé. Lo siento. Arceus. Vamos a terminar con este de acá. Porque yo no traigo dagas. Ah, se me fue. Bueno, igual no lo mataba, 630 de vida. Vamos a aventarle al buenito dragonito. Si esquivo, sí, sí lo esquivo. Ok, con 150 de ají, sí lo esquiva. Pégale. Pégale. Se me olvidó quitarle PA a este. Es que estaba pensando en las dagas del ocra. Bueno, afortunadamente ya está ahí el dragonito, entonces ahorita lo va a deshechizar. El chiringuito. Creo que lo tira con... Lo tira con 4 PA. Ok. Este ya está muerto. Ahora vamos a darle... Dale a este. Para que pegue de lejos, porque sí me da miedo el Maestro Cuervo, la verdad. Ahora lo necesito del otro lado. No puedo aquí, no puedo acá. Ah, sí, sí. Ah, está hecho capullo, no sé cómo se llama. A ver si el Pandagua do Peu lo deshechiza. Deshonra. No. Bueno, está encerrado. Ahorita que salga, pues ya. Ahora vamos a empujar este para acá. Y vamos a quitarle PA a esta cosa, por si acaso. Yo pienso que el dragonito debería de deshechizarlo. Creo. Vamos a ver si sí. Sí, deshechizado. Yo creo que así lo matan entre los dos. Y seguimos con el Maestro Cuervo. No, vamos a ver si no lo хватas. No, vamos a ver si no lo that Yeah. Y él le da groupe. No, no, no. Sé que lo matan sin ayuda. Va, no, no. Y le bajo vida ¿Ya está hecho capullo? Digo, ¿ya se le quitó el capullo o no? Deshonra 15 críticos Ok Vamos a tirar el chaffer Y nos sale el lancero Vamos a irle quitando P, mi vida Y vamos a tirarle al buenito dragónito Ahí lo tiene que desechizar Efectivamente Vamos a pegarle Y a ver a quien mata Darle ají Sí que baja mucho pero no sé cuánto Porque siempre lo mato a distancia 417, 800, 800, 800, 800 ¡Hala! Sí pega varias veces Bueno Vamos a darnos daños Quitamos Pegamos PM Porque Quitamos PM Porque Se nos va a mover Vamos a quitar esta cosa Porque estorba ¿Va el cruji? ¿Va el cruji? Creo que va a matar al cruji Tengo que mover al panda porque ya le quitaron los 3 PM que le había dado el dopeul Y le quitamos PM para que no se mueva Le quitamos al cruji para que no lo vayan a matar Y le quitamos más debilidades No sé si tendrá otro hechizo por ahí escondido o algo que se dé PM o algo así Espero que no 224, 100, ok, invocación de pervok Ok, este no lo recordaba Pero sí, ayer me lo invocó varias veces Ok, fue la osa, no hay mucho problema Seguimos bajándole Pero esta vez no le voy a quitar PM Así que hay que tener cuidado Vamos a esta cosa Uy, le cae a este Unos Ya, ok Un poco de daños Muy buenos Y resistencias del cruji Muy buenas Vamos a aceptarle PM porque se nos va a mover porque no le quite PM con el okra Y regresamos a hacer la misma acción Voy a dar los dagas por si acaso Y a gastar los PA Voy a tirar captura ya de una vez Otro puerbo Espero que le pegue a la osa Parece que sí No, hay que tener cuidado con esto porque Si me deshechizan con la captura de almas va a haber problemas aquí Captura de almas, pegamos dos veces Y nos vamos un poco lejos Vamos a darle PA A este PM Quitamos el chaffer Daños Daños Y tiramos Y tiramos el cuervo Vamos a cubrir al okra Para que les cueste trabajo y llegara a él Y que no me lo vayan a deshechizar Dejé al dragonito a propósito para que Pegara a este cuervo Y o lo matara O mínimo diera daños Vamos a terminar de matar al Cuervo Este Y vamos a mover al Crujidor Para que pueda pasar El panda Agastar los PA Quitamos otro poco Y le bajamos Cuida Venimos más para acá Espero que le cueste Saber 500 Uy no vi los PM Y si lo invoco Espero que no escoja la otra Que no escoja la otra Que no escoja la otra No, ok Bien Yo creo que aquí se muere No sabía que deshechizando a la osa Se moría La invocación La No sé cómo lo mató Ah no, le pegó Tenía 20 de vida Ok Ya me había espantado Yo dije yo ¿Qué pasó? Ok, pegamos Un latigazo Vamos Voy a quitarle PM Porque si no No puede Hacer mucho daño Vamos a convertir al panda Y empujarlo Y listo Pues no No salió la pluma De nuestro cuervo Entonces no es O sea Sí depende de la prospección Y no es de que Tiene que salir Sí o sí Lo que sí me salió Fue el cuervo Muerto Y es cierto Que no recordaba Que también me faltaban Tres de estos Cuatro, cinco No estoy seguro Bueno, bueno Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima